Entonces, siguiendo la discusión que traíamos la semana pasada sobre las pruebas de certificación para los estudiantes, esta semana vamos a hablar sobre esos casos en los que el estudiante termina el nivel que está trabajando, se somete a la prueba de certificación, al placement test, pero no tiene el resultado que esperábamos. Entonces, ¿cómo dar retroalimentación a un estudiante que no alcanzó la meta para certificarse? Va a ser nuestro tema de hoy y la charla está pensada para no durar más de 30 minutos. Entonces, vamos hacia adelante. La charla va a quedar grabada y les vamos a mandar el vínculo para que la puedan volver a ver en caso de que necesiten revisarla para alguna referencia. Y en cualquier caso, pues ya sea que se comuniquen con Nuria o se comuniquen conmigo para resolver cualquier duda, estamos a las órdenes. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar y el primer paso va a ser el tema de las metas de certificación. Antes de saber si un estudiante obtuvo o no obtuvo el resultado que necesitaba, tenemos que saber cuáles son esos resultados. Entonces, tenemos acá que los niveles en los que se realiza una prueba de certificación son los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Los niveles A1+, A2+, B1+, B2+, no realizan prueba de certificación. Ellos solamente con terminar su nivel de certificación y aprobar todos sus Mastery Tests, les podemos emitir su certificado. Entonces, con ellos es un poco más fácil. Para los únicos para los que aplica, este proceso que vamos a ver hoy va a ser para los estudiantes de estos niveles. Y para certificarse como nivel A1, tienen que obtener un punteo de 0.5 en su Placement Test o en su prueba de certificación. Al final es el mismo examen, pero pues tiene un propósito distinto. Para certificarse como A2, tienen que obtener una nota de 1.5, perdón. Entonces, aquí hay una grada bastante alta entre el A1 y el A2, pero bueno, hay muchas razones para esto. No vamos a entrar en ello ahorita. Para B1, tenemos que obtener un punteo de 2.0. Para B2, 2.5. Para C1, 3.0. Y para C2, 3.5. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tengo un estudiante que terminó el nivel A1, ganó sus Mastery Tests y la apariencia todo bien. Le programamos su prueba de certificación. La hicimos en línea, como lo vimos la semana pasada. Y cuando yo reviso en el Records Manager, veo que no obtuvo la nota de 0.5, sino que obtuvo un 0.2, por ejemplo. Entonces, vamos a ver primero cómo hacer esa revisión de resultados. Para hacer esa revisión de resultados, tenemos que ir al Records Manager y tener identificado al grupo. Yo voy a utilizar este grupo, que es un grupo de chicas con las que estamos trabajando un proyecto. Entonces, voy al Records Manager, entro al grupo y veo, bueno, este es mi panorama normal, como lo vería en un grupo normal. Voy a la parte de Placement Test, aquí arriba, y filtro por Placement Test. Y entonces, acá, el programa me va a decir cuándo fue la primera vez que se evaluaron en esta casilla, cuál fue su primer nivel, cuál ha sido su evaluación más reciente y cuál ha sido su nivel más reciente. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Rosmería Abigail López, que su primera evaluación fue el 21 de abril de 2020, obtuvo un 0.2, es decir, ubicada en nivel A1. Y el 13 de junio, más o menos mes y dos o tres semanas después, se hizo la prueba de certificación, obtuvo un nivel de 0.5 y aumentó su nivel en 0.3. ¿Ok? Este es un estudiante que se certificó exitosamente y no tiene ningún problema con esto. Pero tenemos, por ejemplo, el caso de Melanie Fernanda Ávila, que se evaluó por primera vez el 22 de abril, obtuvo un 0.0. El 9 de junio se volvió a evaluar, pero en esa ocasión obtuvo un 0.0 otra vez. Eso quiere decir que este estudiante necesita un apoyo adicional para lograr certificarse. ¿Ok? Vamos a ver otros casos similares. Por ejemplo, el de Judith Marisol, que obtuvo un 0.0 y luego obtuvo un 0.2. Julia, que obtuvo un 0.2 y luego obtuvo otro 0.2. Es decir, hay situaciones en las que el estudiante no sube lo que esperaríamos, se queda en el mismo nivel, o incluso es posible que el estudiante haya obtenido un 0.2 en su primera prueba y luego en la segunda prueba obtenemos 0.0. Hay muchas variables que toman en cuenta en el momento de explicar esto y pues ya varía de estudiante a estudiante. Entonces podemos decir específicamente, ah, es porque pasó esto, es porque pasó aquello. Hay muchas variables. Pero lo que sí podemos decir es qué podemos hacer entonces con estos estudiantes para ayudarlos y acompañarlos para que obtengan esa prueba de certificación. Entonces ahora vamos a hablar acerca de cómo dar el seguimiento a los estudiantes para ayudarlos a que sí se certifiquen. ¿Ok? Entonces vamos a tomar el caso, por ejemplo, de... Vamos a tomar un caso... Ok, Melanie. ¿Ok? Melanie obtuvo un 0.0 en su primera prueba y en su segunda prueba obtuvo un 0.0 también. Es decir, no hubo mejora. Entonces voy a entrar a el registro de Melanie, pero acá voy a cambiar. Y entonces en vez de estar viendo el placement test, voy a irme a A1, que es el nivel en el que ella está tratando de certificarse, en el que ella está tratando de certificarse. Ingreso a su registro y empiezo a trabajar en el registro por lección. Ok. Efectivamente, Melanie ya tiene aprobados todos sus mastery tests y ya está, en teoría, lista para tomar la prueba de certificación. Aquí es donde se vuelve muy útil esta casilla de nivel que aparece en el Records Manager. Denme un momento, por favor. Solo voy a... ¿Ok? Aquí es donde se vuelve muy útil esta casilla de Records Manager que dice nivel. ¿Ok? Porque esta casilla es la que me va a decir qué tanto del contenido del programa están entendiendo los estudiantes y qué tanto dominan ese contenido. Entonces, para esto voy a hacer clic en este pequeño signo de más que está al principio de cada unidad y voy a revisar los resultados que ha tenido. Normalmente, lo que vemos es... Y esta casilla de nivel me va a dar una puntuación de 0.0, que es lo más bajo, a 3.0, que es lo más alto. Es decir, un estudiante con 0.0 no está entendiendo nada. Un estudiante con 3.0 ya comprendió todo y esa actividad no debería dificultarse. ¿Ok? Entonces, generalmente lo que vemos es una progresión lenta o rápida, dependiendo del estudiante, de una nota baja, cercana al 0.0, a una nota más alta, cercana al 3.0. A partir de 2.5 ya podemos decir que el estudiante domina el tema. Con mayor o menor seguridad, digamos. Pero a partir de 2.5 quiere decir que el estudiante ya está dominando ese tema, ya lo está entendiendo bien. Entonces, si yo reviso el registro de Melanie, voy a ver que empezó con un 1.2, con un 0.8, se mantuvo en ese rango entre 0.8 y 0.2, estuvo respondiendo dos preguntas de tres, cinco preguntas de seis, y así, más o menos. Poco a poco fue subiendo y en algún momento llegó a 2.2, acá y acá, pero nunca llegó más allá de ese nivel. Nunca pasó de ese rango entre 1.6, 1.5 y 2.2. Eso quiere decir que esta actividad Melanie la ha trabajado varias veces, pero no la ha llegado a entender completamente. Es el equivalente a que, por ejemplo, he escuchado varias veces la misma canción, pero no entiendo qué dice, por darles una idea. Entonces, esta es una actividad en la que Melanie definitivamente necesita apoyo adicional. Vamos a ver si hay alguna otra. La parte de Dialogues. En la parte de Dialogues sí vemos una progresión muy clara. Empezó con un 0.4, luego fue subiendo, 1.2, 2.0, 2.4, 2.7, 2.9, 3.0. Algo que es particularmente útil y que en mi experiencia es bastante certero, es ver las últimas cinco interacciones del estudiante con la actividad. Si en las últimas cinco interacciones el estudiante está por encima de 2.5, quiere decir que el estudiante está bastante bien en esta actividad en particular, la domina bien, la entiende y probablemente pueda producir también un poco de esas estructuras que está viendo allí. Si en esas últimas cinco interacciones yo veo que el estudiante oscila entre un 1.algo, un 2.2, un 2.8, pero solamente, por ejemplo, llegó a 2.6 en una ocasión, ahí pensaría yo, esta actividad necesita un repaso adicional. Vamos a ver otra. Vocabulary. Vocabulary generalmente se les facilita bastante porque es bastante visual. Entonces, 3.0 en las últimas interacciones, todo bien. Vamos a ver el quiz. El quiz generalmente cuando las partes 1 y 2 están bien, el quiz también tiende a estar bien, pero siempre vale la pena revisarlo porque siempre hay casos que se salen de la norma. En Grammar, en Grammar 1, tenemos todo bien. Entonces, este Grammar yo pensaría que ella ya lo entiende. Hasta el momento, la única actividad en la que hemos detectado una falencia notable es en Listening. Luego vamos a seguir con el quiz. Todo bien en el quiz. 3.0 en todas las actividades recientes. Letters and Numbers. Entonces, generalmente esta no se les dificulta mucho porque todos se saben la canción de la ABC. Acá, por ejemplo, tenemos un 2.5 en la última interacción, pero tenemos un registro bastante consistente de 3.0 en varias interacciones. Entonces, puedo sentirme seguro de que este estudiante ya domina este tema en particular. Entonces, de la unidad 1, tema para reforzar el Listening. ¿Ok? Lo identifico, lo apunto, lo pongo en alguna notita y sigo con la unidad 2. Unidad 2. Incluso ya lo tiene bloqueado porque probablemente lo trabajo mucho. Dialogues. Todo bien. Vocabulary. Todo bien. El quiz. Grammar. Ajá. Acá hay un grammar que no me convence mucho. ¿Ok? Estamos viendo interacciones de 2.4, 2.3, 1.8, 2.1 y hay una de 2.6. Entonces, acá seguramente este estudiante necesita apoyo adicional. Y el quiz. El quiz pareciera estar bien, pero el hecho de que los últimos grammar no estén tan altos, me lleva a pensar que vale la pena reforzarlo. Vamos a ver la unidad 3. Estos últimos Listenings están un poco, bueno, el último parece estar un poco bajo, pero todo parece estar correcto. Los Dialogues están bien. Vocabulary. Todo bien. Grammar. Acá hay un punto de Grammar que esta chica no está dominando. Y Letters and Numbers. Todo parece estar bien aquí. Otra parte que a veces se les complica a los chicos de A1 es la parte de Time. Según he visto. Porque, bueno, cambia un poco, pero vamos a ver. Listening. Este Listening no me convence del todo. Tenemos entre 2.0 y 2.5. Este Listening probablemente necesita un poco más de apoyo. Dialogues parece, se ve bastante bien. Vocabulary se ve bastante bien. Y el Grammar parece estar bastante bien también. Entonces, las actividades en las que yo veo que necesito enfocarme sería en el Listening de la unidad 1, que es donde veía los conteos bajitos, y en la unidad 3, en la parte de Grammar. Entonces, yo ya tengo como bien identificados cuáles son los temas que esta chica tiene que reforzar para mejorar su resultado en la prueba de certificación. ¿Qué hago a continuación? Voy a regresar a la presentación. Y bueno, ok. Ya vimos a los estudiantes que necesitan apoyar a identificar los temas que necesitan refuerzo. Y ahora viene la parte de establecer un plan de trabajo con los estudiantes. Y, perdón, creo que hay alguien que tiene su audio activado. Fíjense que no, no es creo que... Ok, listo. Entonces, ahora que ya tengo identificados los temas que necesito trabajar con este estudiante, necesito acceder a mis recursos adicionales. Los recursos adicionales están pensados o están hechos precisamente porque sabemos que hay estudiantes que necesitan apoyo adicional, hay estudiantes para los cuales la plataforma no va a ser suficiente y van a necesitar un poco más de apoyo. Nosotros hemos hecho este Welcome Pack, que es una colección de los recursos para cada nivel. La mayoría de ustedes ya lo tienen. Si no lo tienen, por favor, déjenos su correo electrónico en el chat y nosotros los hacemos llegar al terminar la sesión. Pero me voy aquí a Academic Talks. Entonces, busco el nivel A1. Busco el Workbook de nivel A1. Para no complicarme mucho, lo voy a copiar y pegar. Entonces, yo le digo a mi estudiante, a Melanie, en este caso. Ok, Melanie, te voy a mandar este Workbook. Lo hacemos por medio de la plataforma de comunicación del colegio, por medio de correo electrónico, incluso lo pueden mandar por WhatsApp. Y le voy a decir, ok, Melanie, entonces tú me vas a trabajar específicamente en las partes del Workbook que te enfocan en esos temas. Para estar seguro, por ejemplo, con nivel A1, yo le diría, ok, ok, trabájame toda la unidad 1 y trabájame toda la unidad 3. Solamente la unidad 1 y solamente la unidad 3. Porque ahí es donde yo he identificado que tiene problemas. Ok, no le voy a pedir que me haga todo el Workbook si yo he identificado que su problema está allí. Entonces, yo le mando esto a Melanie. Se lo va a llegar por cualquier medio. Y, pues bueno, ya le digo a Melanie, ok, trabaja el Workbook, lee las instrucciones, hay actividades en las que tienen que escuchar, es decir, tienen que entrar a Dynet y escuchar, ok. Y con eso, pues ya responder. El Workbook tiene la particularidad de que, a pesar de que es un PDF, se puede modificar. Entonces, yo puedo venir acá y, entonces, yo después puedo venir. ¿Cómo? Y listo. Ahorita me va a dar la opción de guardar el documento como un documento nuevo. Y, entonces, ya nada más le pongo mi nombre. Lo guardo. Y se lo envío a mi docente con mi respuesta ya hecha. Espérate, ¿cómo déjame matar esto? Dentro del folder, también, está el Answer Key. Entonces, pues ustedes ya nada más revisan con base en el Answer Key, cuáles son las respuestas correctas de los ejercicios que el estudiante estaba haciendo. Y ya le identifican o ya le dicen, ok, esto todavía no lo haces bien. Ya se pueden reunir ustedes específicamente con los estudiantes o con todos los estudiantes que tengan ese nivel para hacer una revisión en conjunto. Por ejemplo, yo en este caso, en vez de trabajar solamente con Melanie, agruparía y diría, ok, como en el Placement Test, tengo que Melanie, Julia y Judith no se han certificado, trabajaría con ellas tres juntas, ok, porque tienen el mismo nivel. Entonces, las puedo agrupar. Incluso si tengo estudiantes en otros grupos que están tratando de certificarse como A1, los puedo trabajar como un grupo individual o como un grupo aparte. Y, entonces, siempre estarle a todo el grupo, mandarle el workbook, pero ya dándoles instrucciones específicas a cada uno de qué es lo que debe trabajar cada uno. Bueno, toma un poco de tiempo, pero sí es importante y sí es necesario, porque de lo contrario, los estudiantes quedan atorados en ese ciclo de no me certifico y no avanzo, y no me certifico y no avanzo. Y, entonces, tenemos estudiantes que pasan demasiado tiempo en un nivel de certificación sin lograr avanzar. Se frustran, se ponen de malas, ya no quieren seguir trabajando en Dynet, y ese no es el propósito, ¿verdad? Entonces, este sería parte del proceso. Otra parte del proceso importante es que sus estudiantes deben trabajar en esas unidades y en esas actividades específicamente en Dynet también. Es decir, voy a trabajar en el workbook, pero también voy a seguir trabajando en la plataforma. ¿Por qué quiero trabajar en la plataforma? Porque en la plataforma es en donde yo puedo ver si ella ha mejorado. Y, entonces, ya me meto a Unit 1, a Listening, y ya veo, ok, después de que hicimos el workbook, después de que lo trabajaste, después de que tuvimos una sesión específica para resolver dudas contigo, vuelves a trabajar en esta actividad específicamente, y ya veo, ok, tu resultado subió, y ya no estás en 2.2, sino que ya estás haciendo las últimas tres veces, lo hiciste en 3.0, ok. Eso quiere decir, ya lo dominaste, yo ya estoy tranquilo. Para que el estudiante vuelva a aparecer en el listado que les mandamos, de estudiantes que están listos para tomar la prueba de certificación, certificación, el estudiante tiene que haber trabajado por lo menos 6 horas en DINED en el nivel en el que se están certificando, ok. Es decir, yo hice A1, terminé A1, tomé la prueba de certificación, no obtuve el 0.5, tengo que trabajar 6 horas más en el nivel A1, ok. ¿Por qué solamente en el nivel A1? ¿Por qué no les recomendamos que sigan? Porque si siguen adelante, si siguen con el nivel A1+, porque los chicos cuando terminan el nivel A1 pueden descargar y empezar a trabajar en el nivel A1+, van a seguir avanzando, pero van a seguir avanzando con lagunas, van a seguir avanzando con partes que no están bien afianzadas y que son fundamentales para todo lo demás que sigue, ¿verdad? Entonces, yo no puedo empezar a ver progressives, por ejemplo, si no tengo claros el simple present, ok. Entonces, por eso es que no es recomendable que los estudiantes continúen con el nivel con el que sigue, a menos de que, por ejemplo, sea algún caso especial. Pero eso recomendamos que lo platiquen y lo discutan. Si ustedes sientan que hay algún estudiante que tal vez ya lleva mucho tiempo, está muy frustrado, necesitamos darle material adicional para que se motive y que sienta que siga avanzando, pues ya podemos hacer así como que, bueno, ok, esta semana vas a trabajar 4 horas en A1+, pero una hora en A1+, para que sientas que vas avanzando. Algo así, ok. Pero siempre tienen que hacer 6 horas de trabajo en el nivel que se están certificando para volver a aparecer dentro del listado de estudiantes que están listos para certificarse. Por favor, no le activen el examen de ubicación, el placement test. No se lo activen a estudiantes que no aparezcan en el listado. Si tienen alguna duda de por qué algún estudiante no aparece, por favor, platíquenla con Nuria o platíquenla conmigo y con gusto indagamos en el caso. Bueno, ya identificamos los temas, ya hablamos un poquito de los workbooks, algunas recomendaciones importantes. Verificar en el sistema lo que les estaba diciendo hace un momento. El estudiante puede tomar la prueba para certificarse hasta 3 veces. Es decir, como que fuera a baseball. Tienen 3 strikes, ok. ¿Qué pasa después de esos 3 strikes? El estudiante tiene que esperar 3 meses para volver a tomar la prueba de certificación. De todas formas, si hacemos un seguimiento adecuado y le damos como que este one-on-one, este seguimiento personalizado al estudiante, no debería de tomarle más de 3 intentos a probar el Mastery Test y certificarse. Ok. Espero, yo sé que es un montón de información, pero espero que el proceso esté más o menos claro. Quisiera saber si tienen algunas preguntas. Tenemos 5 minutos para preguntas, entonces vamos como bien en tiempo. Así que dejo abierto el micrófono. Adelante. Yo hasta el momento lo tengo todo claro. No he podido programar ningún Mastery porque ahorita están estudiando para exámenes. Entonces, tengo programado trabajar con los chicos dentro de dos semanas. Empezar con esto del Mastery. Ya es con los que ya deben pasar. Entonces, lo voy a posponer en unas semanas precisamente porque ahorita tienen proyectos que entregar y están preparando exámenes. Ok. Entendido. El profesor Amado Salcachot tiene una pregunta, me parece. Sí. Así es. Buenas tardes a todos. Vamos, solamente en relación a que siempre, yo sé que cada nivel tiene diferente cantidad de preguntas, pero ¿será que el factor común es que los alumnos contestan mal durante el inicio de su examen y por eso los saca luego del examen, por decirlo así? Sí. De hecho, el examen se adapta a las respuestas de los estudiantes. Es decir, si no resuelves las preguntas sencillas, no te voy a dar las preguntas complejas. Entonces, si el estudiante en las primeras preguntas, digamos en los primeros 10 minutos, 5 minutos del examen, tiene muchas respuestas incorrectas, el examen automáticamente dice ok, ya tengo suficiente información para determinar el nivel en el que tú estás trabajando. Entonces, si el estudiante tiene tal vez alguna estructura básica, tercera persona singular del presente simple. Birth to be, los básicos del birth to be, no los domina completamente, el examen los va a parar allí y no los va a dejar seguir avanzando hasta el nivel en el que están trabajando ellos. Entonces, allí hay un poco de información que también es importante para el docente. Si el estudiante se está terminando muy rápido el placement test y está trabajando, por ejemplo, arriba de nivel A2, quiere decir que probablemente sí tenga algunas falencias importantes en las estructuras básicas que es en donde el placement test se está quedando. Incluso en esos casos, por ejemplo, en el segundo placement test, es decir, tomaste el placement test, no te certificaste, una de las cosas que nosotros recomendamos cuando son casos así muy, muy, muy severos, digamos, es decir, que un estudiante que está tratando de certificarse de B1 no logre pasar del 0.5, por ejemplo, incluso lo que recomendamos es que el docente observe el examen del estudiante, es decir, el estudiante comparte la pantalla, el docente está en una sesión de suma así como estamos nosotros y el estudiante va haciendo el examen y el docente va tomando notas, ¿ok? Porque ahí quiere decir que sí, definitivamente hay alguna falencia importante. Adelante, profesor Amado. Bueno, básicamente esa era mi pregunta porque tenía yo el caso reciente que le reporté la semana pasada, pero también me interesa saber si por lo menos el sistema nos muestra y nos dice, obtuvo, por decirlo así, 10 buenas de 25 o no reporta eso el sistema. Sí, sí lo reporta. Si vamos al placement test, por ejemplo, podemos ver acá, esta chica el 28 de mayo tomó el examen, obtuvo un punteo de 80, el punteo no me dice mucho, pero lo que sí me dice es la cantidad de respuestas correctas versus la cantidad de ítems. Entonces, por ejemplo, acá obtuvo 20 correctas de 30 preguntas, mientras que el 21 de abril obtuvo 12 correctas de 20 preguntas. Excelente. Sí, porque eso es lo que normalmente yo necesito como prueba para decirle al alumno, mira, de 30 tú obtuviste solamente 20, esa es una posible razón. Ellos normalmente se van contra la razón y dicen, fíjese que el sistema me sacó, no me dejó hacer el examen. ¿Verdad? No funcionó, pero bueno, hay un montón de argumentos, ¿no? Pero es suficiente, gracias. Muchas gracias a usted, profesor. ¿Alguna otra duda? Yo quisiera preguntar. Adelante. Sobre las seis horas, estaba viendo yo que usted mencionó seis horas para certificarse en A1, tienen que haber trabajado como mínimo, imagino yo. Correcto. Ahora, ¿pero eso es solo para A1 o, por ejemplo, para B2, C1, para ellos, también mínimo? Todos los niveles. Todos los niveles. Entonces, tienen que cumplir con ese requisito de seis horas de trabajo en el nivel en el que están tratando de certificarse antes de volver a tomar el placement. Si por alguna razón su estudiante les dice, ah, Miss, es que fíjense que se me trabó el programa, es que fíjense que se me cayó el internet, es que fíjense que se me apagó la compu. En todos estos casos, por favor, avísenos, ¿verdad? Porque sí podemos negociar un poco con Dynel, pero a veces sí son muy estrictos. Entonces, si le decimos, mire, fíjense que el estudiante estaba tomando el examen, pero hubo una falla técnica, allí pues ellos ya nos dicen, ah, ok, perfecto, entonces vuelve a asignarse. Entonces, pero no es recomendable bajo ninguna, bajo ninguna situación, asignarle dos veces seguidas el placement test al estudiante. Es decir, ok, lo tomaste, sacaste el 0.2, ok, te lo voy a volver a poner para ver si te va mejor. No es recomendable porque allí Dynel nos va a decir, a ese estudiante no le puedo emitir el certificado. Ok, gracias. Claro, hay dos personas más con las manos levantadas, permítanme un segundo para ver a los participantes. Misuseli, profesor Amado, le vamos a dar primero la palabra a Misuseli. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Una consulta, para un nivel C2, ¿cómo vamos a proceder? Siempre tenemos que ver el récord del alumno y luego en tal caso que esta persona no llegue al puntaje esperado, como no tenemos Workbook, ¿cómo se va a proceder? Ok, para C2 vamos a hacer, para C2 de hecho hay unos lineamientos que son nuevos. Se los vamos a hacer llegar, porque sí son lineamientos especiales por el nivel del estudiante, pero sí, se los hacemos llegar durante la semana para que estén informados y ya me comunico yo con usted directamente para que revisemos el caso. Gracias. Claro, Misuseli, para servirle. Profesor Amado, no sé si tiene alguna otra duda. Solamente para recordarles si nos pueden mandar el listado de alumnos por certificarse. Ok, claro, con gusto. Eso, por favor. Ok, con gusto. Ok, entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. ¿Hablen ahora o caen para siempre? No, 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 nada tan drástico como eso. Pero la próxima semana vamos a hablar sobre cómo apoyar a estudiantes que no han aprobado Mastery Tests. Es un proceso muy similar, pero también es algo bastante recurrente que nos topamos a veces con estudiantes que llegan, toman el Mastery Tests, lo fallan, entonces se quedan trabados en ese ciclo también. Entonces, la próxima semana vamos a tener una sesión parecida a esta, en la que vamos a hablar cómo apoyar a esos estudiantes específicamente. Ok. Muchas gracias a todos por su asistencia y seguimos en comunicación. Sí, hay algunas instituciones que están saliendo de vacaciones, entonces si la próxima semana están de vacaciones y no nos quieren escuchar, lo entendemos perfectamente, pero nosotros vamos a seguir con las charlas para ayudarlos y de todas formas vamos a grabarla para compartir. Entonces, que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, profesores. Y, eh, stay safe, manténganse, eh, stay safe, stay healthy, stay home. Y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y muchas gracias a todos. Gracias, Víctor. Feliz tarde a todos. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!